¡Oye, qué bonito, dice! Don Lucho, perrucho ¡Vamos agarrando a la niña más bizcocho esta noche! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, porque te la ganas! Don Lucho, perrucho ¡Ritmo! ¡Oye, pero qué sabores! ¡Dice! ¡Ahora! Don Lucho, perrucho Dice porque son pocas las ocasiones que podemos saludarte Por eso es un orgullo, siempre vamos a apoyarte Niños nenicos, nenucos latinos Ese pincho mantera, el pensi Y el de Luco, San Pablito Toma presente Carnaditos coquetos, el famoso chanal Ese pincho chente, eche de sabor Publicidades GNL San Diego Linares, TNS Famoso chucho, chucho, chucho Tremendo niños sonideros, San Diego Linares Ese chucho, 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 chucho Artur Ese spon Cirrus Ese coquet y todos los presentes ¿Cómo dices? Don Lucho, perrucho Oye, pero qué sabor, eh ¡Ahora! Don Lucho, perrucho ¡Apiéndate un inglesazo! ¡Oh! ¡Oh, hijo, eh! ¡Oh, hijo! ¡Angelitos de la rumba! Para Martín Y para Manny ¡Ay, ay, ay, ay! Organizaciones unidas con Lucas Y te hicimos con MN El famoso Char Armando Ese pica, 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 chucho Anita Lupita La famosa Adelie ¡Esto se está bueno! Oye Desordenaditos Punepe Ese pinche pico Y el famoso rico Pequeños Callejeros ¡Ahora! Los máster locos ¡Oh, la, la! A NK 99 Ese pinche primo Ya llegó la organización número uno San Diego Linares TNS ¡Ahora! ¡Primos Fantasmitas! Dani Quique Tílix Ese pinche pescado Heladitos Felices Plus Oye, pero qué sabor, eh Únicas y originales Las criaturas ¡Yeah! ¡Va! ¡Ya! Angelitos sin amor Coquetos Forever Consuel, Morro y Jordan ¿Cómo dices? ¡Vámonos bailando sabroso, campeón! ¡Échale mi campeón! ¡Dayana, Dayana, Dayana! La organización que pone Toluca Actitud Sonidad Anillos 5-4 Mis chamajos 3-12 Actitud Sonidera Chapadita Autopa ¡Vámonos bailando sabroso, campeón! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Para toda la cristomaría Secta cumbia pena Platosas 18 Las niñas manía La señora Jacqueline Y la pequeña Fernandita Para mi chamaco talibán ¡Échale perrazo! Don Lucho Perrucho ¡Viva! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Organización TNS Santeguito Linares Rafa Ramírez Iván Estrella Ese pinche huecho Spon Artux El Coquet Y toda la banda presente ¡Tóngale bonito Lucho Perrucho! ¡Tóngale bonito! ¡Tremendos locos! Ese pinche perro El gato Y el borracho La banda borracha San Cristóbal presente Llegaron los ahijados del pato A los hijos del pato Lucas Organización Batilocos, locos, locos, locos Enfermarios Malditos bajos Ese mi goido ¡Ay mi goido! San Dieguito presente ¿Oy con quién? Rafa Ramírez Lucho Perrucho Publicidad de CGL Niños Buena Onda Banda TKS Los niños olvidados Amor Ese pinche hueco El gaspe Para Club Ándale chinches Y su amor arenita Chicas Es manía Y su pequeño angelito ¡Vamos! Orgullosos de ser San Dieguito Linares Hoy y siempre con quién Los niños Tres veintiséis Lucho Perrucho El famoso coque Danny Scrappy Ese pinche ovni La familia Las princesitas carisma Oh my god La famosa Capis Wendy La Wendy La Wendy La Wendy Y Panamiris Otro cachete Otro cachete Dicen Oye que sabor Vámonos bailando sabroso Toda la TRK Ese pinche chete Ale El pitupo Tiene ganas de pitupo Y ese pinche charal Y el pichas Terra locos Oh la la Niños de la 326 San Dieguito Linares Alcohólicos del barrio La fuerza ebria Ese pinche primo escribe Remedios 312 Botizamos por Eben Oye pero que sabor Con eso te pasaste de sabor Don Lucho Perrucho San Andrecito Rosita Fresita Los chicos boxe Pequeños durantes Oh my god Llegaron los niños divinos Oh la la Que divinos eh Para Brian Sergio Daniel El Toño Alecic Para Luis Milen Alke Para Monik Oscar Organización Borritos Por M Organización Rudy Manía Terra locos Borros De la 38 El famoso Rudy Perrazo Y para toda la perrobata Si señor Un saludo para mi niña hermosa Rosa Isela San Juan Kiki Pilba ¿Cómo? Kiki Pilba Llegaron los creativos Llegaron, vamos, ya Se va Ya se acaba, se acaba Oh yeah Es un gusto, es un placer Estar trabajando para toda la banda Gicaldepec, Estado de México Claro que sí Festejando décimo segundo aniversario De mi carnalito Mi tocayo Barón Rojo Si señor Para ese pinche zorro Y toda la expresión Loca, loca, loca Zorro No te lo lleves Zorro No te lo lleves Oye Don Lucho Dice Nos puedes hacer el favor De complacernos Con un tema Del reo ausente Para la familia Díaz De Nucos Latilos En la Nucos Pantera Ese pinche Pensi La voz Vamos a mandar un saludo Para Olga Con amor por siempre Ese pinche cachete Soy con Don Lucho Perrucho ¿Dónde está el cachete? ¿Dónde está el cachete? ¿Dónde está el cachete? Era el pinche cachete No, dice Un saludo Para la nueva organización Mister Maniáticos Para ese pinche bugre El escato Y el goisdo Ay, mi gordo Cambió Y el martín Para el nalo Para Pablo Y el famosísimo Yera Si señor Continuamos adelante Estamos esperando A mi carnalito De la banda borracha Si señor La gente San Cristobalito Pero La neta ya Ni es banda borracha Ni todo